Con 170 pesos, la señora Maritza Santos compró pan, frutas, verduras, pasta, atún y hasta para pastel le alcanzó. Una compra que en cualquier mercado o centro comercial habría rebasado los 800 pesos. Aquí con el Banco de Alimentos nos ayudamos muchísimo, muchísimo, porque encontramos muchos productos que a nuestras familias nos sirven de mucho, la verdad. Lo más que encontramos es la verdura, muy económica. Para familias como la de Maritza Santos, el Banco de Alimentos de Veracruz es un gran aliado en estos tiempos en los que la inflación tiene por los cielos el precio de muchos productos básicos. Hemos tenido más demanda de apoyos de alimentos. Tenemos excedentes de algunos productos, o bien como en este caso de la verdura, de la fruta, que es perecedero. Y para que no se nos eche a perder, que precisamente es al revés, nosotros rescatamos alimento, entonces la ponemos a disposición de aquí de las personas. Pero donde más ha crecido la demanda de ayuda alimentaria es en los municipios de esta región. Ya andábamos sobre unos 45, 48 mil familias y ahorita ya casi llegamos a las 70, 70 mil. ¿En qué tiempo incrementó? Pues en lo que va del año, en unos tres meses. Llegamos como a 17 municipios. Todos son cerca de Veracruz, cerca de la zona conurbada. Entonces una parte es el incremento y la otra parte es que también mucha gente se ha quedado sin trabajo. Las familias de la zona conurbada beneficiarias del Banco de Alimentos deben acreditar un estudio socioeconómico para empadronarse. Mientras que en los municipios, donde se llevan despensas hasta 80% más económicas, el apoyo solo dura un año para dar oportunidad a más personas. Martín Ramírez, RTV Más Noticias. Más Noticias.